Máximo común divisor de dos números A ti te enseñaron el año pasado, que esa es otra que te han enseñado ya O sea que lo vas viendo, si, 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 si te la han enseñado ¿No? Bueno, el máximo común divisor es de todos los divisores de un número De dos números, el que coincide y es mayor Por ejemplo, de todos los divisores de seis y cuatro ¿Cuáles son los divisores de seis? El uno, el dos, el tres no, el tres sí, el cuatro no, el cinco no y el seis sí Y del cuatro son el uno, el dos y el cuatro El que esté en las dos listas y sea el máximo, en este caso el dos ¿Vale? Pero tienen que ser los dos números Por ejemplo, del dieciocho y del doce Los divisores del dieciocho son el uno, el dos, el tres, el cuatro no, el cinco no, el seis sí El siete no, el ocho sí, el nueve, el ocho no, el nueve sí, el diez no, ya está, el dieciocho Del doce no, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, no, el seis sí y el doce Entonces, de esta lista, ¿cuáles son comunes? El dos, el tres y el seis ¿Cuál es el mayor? El seis Pues el seis es el máximo común divisor Claro, conforme los números van creciendo, ¿no te vas a ponerse eso cada vez? No Entonces, lo que se hace es seguir el siguiente método Uno Factorizar los dos números Ambos números O sendos números Por ejemplo, hemos hecho un T El doce Y el dieciocho Lo factoriza, ¿te acuerdas de factorizar o no? Esto sería dos al cuadrado por tres Y esto sería dos por tres al cuadrado Y luego se toman los comunes Al menor exponente Que esto es todo de lo que te tienes que acordar Comunes al menor exponente ¿Qué factores son comunes? El do ¿Cuál es el menor exponente? Uno Dos Y el tres ¿Cuál es el menor exponente? Uno o dos Uno Entonces, el máximo común divisor De doce y dieciocho es seis ¿Vale? ¿Está enterado? Sí ¿Está enterado o no? Pero para siempre No para que mañana se te olvide Si se te olvida Es porque no te lo has estudiado Y nadie Te prohíbe Ninguna ley Del Estado Español Prohíbe que tú llegues a tu casa Y te busques en Internet Estos vídeos que yo subo Y te pongas a verlos Porque tengo Decenas de vídeos El máximo común divisor Con decenas de ejemplos Y que luego Te metas en Google Y buscas ejercicio Del máximo común divisor Y te pongas a hacerlo Nadie te lo prohíbe Si tú no lo haces Porque tú no quieres Y si luego se te olvida Y suspende Es tu responsabilidad Tuya De nadie más Y si tú no lo haces Y si tú no lo haces Y si tú no lo haces